Y el pirulocón Esto es crema, crema Es pelaza pura Su, su, suelo Ay, María Anacudito Sopla Espera, tú sabes que esto es salsa Maná ¿Qué? Tengo con la salsa pura Esto es crema, crema Es pelaza pura Tú sabes que vengo yo Tengo con la salsa pura Esto es crema, crema Es pelaza pura Pero ahora ven Pero ahora ven Ahora ven Tú sabes que esto es salsa Ahora Vengo con la salsa pura Esto es crema, crema Es pelaza pura Tú sabes que vengo yo Vengo con la salsa pura Esto es crema, crema Es pelaza pura Oye Pero vengo con la salsa pura Esto es crema, crema, crema Tú sabes que esto es melaza pura Vengo con la salsa pura Tú lo sabes Esto es crema, crema Es melaza pura Oye Salí tranquilito Avísale a quien lo duda Este es la melaza La melaza pura Manda, muchacho Tú sabes que esto es Como dicen en Francia Creme de la crema ¿Qué no grame? Creme de crema Muchacho Tú sabes que esto es salsa Y ahora ¿Se entiende? Tú sabes que este es piruloso Oh 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 Marinas taxa Tú sabes que este es piruloso Pero para mí Está que esto es lo mío Está que lo nosotros es la velaza na' más ¿Me entiende? Dame coro Está que la u de caña Cachipe coco Pero melao de caña Te digo para los locos Melao de caña Me gusta Cachipe coco Pero cachipa cachipe coco Que de nuevo salió el loco Melao de caña Cachipe coco Oye Melao, melao de caña Cachipa cachipe coco Una melao de caña Ay eh Cachipe coco Oye Tú sabes que esto es lo mío La melaza y mezcla y la moza Pero melao de caña Oye Cachipe coco Pero melao de caña Cachipe coco Dale mambo Dale mambo Más nada Tú sabes que esto es salsa Azul incompleto Tú entiendes A dos manos y con el pecho Sabes que esto es lo mío Uy Como me gusta Oye Cuento Darla Déjala caer Ven a pa' cuando te pregunten, ¿tú entiendes? Dile que estamos en la calle de nuevo Que Pirulo y la tribu es lo que hay Pirulo con la tribu es lo que hay Pirulo con la tribu es lo que hay Pero Pirulo con la tribu es lo que hay Pero Pirulo con la tribu te digo es lo que hay Es lo que hay Oye, avísale Dile que es lo que hay Que este es la salsa de Borinquen como el de Rolay Que es lo que hay Que esto se escuche en la china y en Bombay Que es lo que hay Y dile, 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 dile lo que hay A García, estamos en la calle de nuevo, Cusá Calle Lidlado, a full swing, ahora irá a estar Saben que esto es la fullet de pura pulpa Ahora repito lo que me gustó Eh, 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 eh ¡Gracias!